Si te gusta el dibujo y la ilustración y deseas aprender su técnica, el uso de las herramientas digitales y volverte un experto en esta área, te invitamos a los cursos intensivos que tenemos en Prometeo, donde podrás aprender todas las técnicas vanguardistas para realizar las ilustraciones publicitarias, ilustraciones para historietas, cómics e ilustraciones artísticas. En este curso te aseguramos que en tan solo 20 días podrás ser un experto en esta área, porque contamos con los mejores profesionales en el área y el apoyo a la principal empresa de animación en la región. Tendrás directamente a profesionales enseñándote sus técnicas y sus trucos. Ven y acércate a la carrera 19 número 678 en el Centro Histórico de Santa Marta. También puedes contactarnos en nuestro Facebook Instituto Prometeo o escribirnos al mail tecnoprometeo.com. Anda, anímate y ven a aprender todo lo referente a la ilustración digital vanguardista. Prometeo, educación personalizada de alta calidad.